Y nada, luego en el City vamos a empezar, entiendo, ¿no? Venga, sí, yo creo que vamos a empezar con una frase... ¿Sabes cómo te lo defino yo esto del City? Vale, venga, empiezas. Estaba viéndolo... Esa era la sonrisita que se le ocurría, que ya sabía que me iba a arrancar. Estaba viendo el partido y tal, les ves recoger la copa al Manchester City y tal, y es un poco como que se muera tu abuela. ¡Tara, ta, ta! Te lo voy a explicar. Tú sabes que por ley de vida y porque la ves, tu abuela se va a morir. Que el año anterior incluso, pues pensabais ya todos que se iba pa'l hoyo y al final pues tira un año más. Pero por mucho que te esperes que se va a morir tu abuela, por mucho que entiendas que es una cuestión natural, pues cuando se muere, pues te estás triste y te jode y dices, ¡Hostia, que era verdad que se iba a morir la abuela! Pues esto del City campeón de Europa, por más que te lo esperaras, por más que llevaran años tocando la puerta, por más que con ese programa que tienen, ese dinero que invierten, fuera a ocurrir, pues claro, por más que el año pasado incluso le hubiera dado la extremanción y toda la abuela y al final sobreviviera, pues cuando la ves muerta y los ves levantar la copa, pues jode, jode y dices, ¡Hostia!